Buenas tardes, Ericka, bienvenida, hola. Ericka Domínguez, que ocurre puesto de directora de planeación estratégica y comunicación corporativa en QN Networks Group para México, España, Centroamérica y el Caribe. Ericka, hoy es con nosotros para conversar un poco sobre la tecnología en tiempos de pandemia, podemos decir, en tiempos de crisis, cómo se está trabajando, qué se está haciendo, cómo está la tecnología tomando su papel, que en este momento creo que es el más importante y relevante. de todos, para poder tener una normalidad como la teníamos hace más de cuatro meses atrás. Bienvenida. Así es, pues muchísimas gracias, Alex, y a todos por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar en tu programa. Tú que siempre estás entrevistando personalidades tan, tan relevantes, pues te imaginarás que yo me siento enorme hoy. Muchas gracias. Pues así es, Alex. La verdad es que nos hemos dado cuenta, nos hemos ido dando cuenta conforme han pasado los meses, de lo necesario y lo relevante, que siempre ha sido la tecnología para todos. Siempre ha estado ahí. Afortunadamente, en los últimos años, las infraestructuras tecnológicas en los países han crecido. En Panamá, en México, Latinoamérica también. Y se han hecho muchísimas inversiones, pero son tecnologías que no usábamos tanto como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces, se han seguido creciendo estas carreteras de comunicación, todas estas infraestructuras como lo que tenemos nosotros, que son los centros de datos, para que la gente pueda seguir trabajando. Y se ha vuelto muy relevante porque gracias a eso es como nosotros podemos salir de casa. La manera de salir de casa es con la tecnología, es lo que nos permite ir a las casas de los demás, ir a los negocios, ir a las empresas, entrar en las organizaciones y seguir el mundo como antes lo... Seguir, no como antes, de una manera muy diferente. El mundo ya no va a ser igual ahora que en los próximos meses como fue antes. No sé si tú te acuerdas, Alex, que antes existía esto de los avatar. ¿Te acuerdas que decían, oye, crea tu avatar que hoy está más en boga y le pones pelito y colores? Y antes cuando la gente decía, ¿qué es eso del avatar? Y era un personaje tuyo que vivía en un mundo digital y se movía de un lado a otro. Pues así estamos ahora. Así es como nos movemos el día de hoy. Con estos, tú tienes, Alex, tu avatar digital que justo ahorita se está comunicando conmigo a través de las redes tecnológicas y podemos seguir adelante. ¿Qué va a pasar? Que van a empezar a sobresalir muchas tareas que tienen que ver con la creatividad, con la estrategia, con la colaboración en la medida que nosotros nos vayamos adaptando a estas tecnologías. Por ejemplo, hace mes y medio estábamos hablando de que la gente debería de adoptar estas plataformas de teleconferencia o de videoconferencia. El día de hoy las conversaciones son, oye, ¿cuánto cuesta el curso que estás dando en videoconferencia? Y puedes estar tomando una capacitación con alguien de Israel o con alguien en España o nosotros ahorita, este, Panamá. ¿Qué te hace esto? Es algo que yo le llamo, nos hace ciudadanos del mundo. No hay fronteras tecnológicas que nos prohíban el día de hoy tener esta conversación. Aprendemos más, aprendemos de manera diferente, tenemos más cerca a las personas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay un fenómeno ahorita a la lejanía física que dice, me siento más cerca que antes de ti. Exacto. Siento que estoy más tiempo. Muy paradójico, ¿no? Así es, muy paradójico, pero la distancia nos ha dado cercanía. Y eso es la belleza de la tecnología. Dicen que a lo bueno se acostumbra uno bien rapidito. Así que imagínate un mundo sin estas videoconferencias, imagínate un mundo sin que podamos hacer estas cosas. Nadie va a querer eso. O sea, todo lo que vamos a querer es estar en esta cercanía. Y estas cosas viven en... Estamos hablando un poquito. Se administran en centros de datos, en centros de datos y en todas estas comunicaciones, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos en Key on Network, si tenemos en donde administramos todas estas cosas. Y se ha visto un incremento impresionante en la transferencia de datos de todo lo que estamos haciendo todos el día de hoy. Erika, aprovechándote un poquito, ¿Tú crees que teníamos antes, pues, las herramientas, estaban ahí, pero no las estábamos explotando al 100%, pero ahora, pues, sin duda, la necesidad nos ha volcado a utilizar todas estas herramientas, conocerlas incluso, porque hay unas que estaban ahí, pero ni siquiera sabíamos que existían. ¿Cómo crees que hemos ido adaptándonos? ¿Tú crees que todavía nos falta explotar un poquito más o ya estamos llegando como que, ok, ahora sí estamos utilizando las herramientas como son? Totalmente nos falta un montón. Estas herramientas y todas estas aplicaciones, imagínate una fuente, como siempre nos hemos querido imaginar, la fuente de la eterna juventud, mientras nosotros estamos teniendo una necesidad, desarrolladores en todo el mundo están creando aplicaciones que resuelven problemas o resuelven a esas necesidades. Nos falta muchísimo por explorar, nos falta mucho por hacer, de las que existen hoy también nos falta conocer, imagínate el homeschooling, ¿no? O sea, hablamos mucho de lo que tenemos como cerca, que es, al menos nosotros, es el trabajo, es ustedes, ¿a dónde, cómo puedo llegar, cómo puedo expandir lo que yo digo, la voz que yo doy que llegue a más lugares? Pero también los niños en el homeschooling o la escuela a distancia están descubriendo mayores cosas, como decía, los cursos, las capacitaciones, todavía hay muchas herramientas que no hemos explotado que nos ayudan a hacer las cosas más sencillas, desde los podcasts y dónde se almacenan estos, los tengo en una nube, donde tengo acceso, donde no pesa mi máquina, donde si yo, la máquina se descompone, toda mi información está intacta, sigue ahí, me puedo conectar desde cualquier otra máquina y continuar con mi negocio. Esa pregunta nos la habremos hecho ya, ya logré conectarme, ahora la información que estoy recabando está en un lugar seguro y muchas otras preguntas que lo que dicen es, pues yo solo sé que no sé nada, y cada día aprendo más, entonces así es este mundo de la tecnología, el abanico es enorme y la idea es seguir hablando de esto, y ponerlo en la mesa de la conversación. ¿Qué es lo que están ofreciendo ustedes y cómo ha sido Panamá receptivo ante esas plataformas, ante esa conexión, ante ese espacio que necesitamos para tener velocidad, para tener seguridad y todo lo que ustedes han estado ofreciendo? ¿Cómo está Panamá? ¿Cómo lo ven desde México, que es por supuesto nuestro país, que nosotros vemos, que es el más grande de nuestra región? ¿Cómo se está viendo Panamá en cuanto al desarrollo tecnológico de esas plataformas y de esas bases para tener seguridad y una comunicación efectiva? Mira, afortunadamente Panamá es un país donde hay muchísimo comercio, donde están puestas todas estas estrategias de comercio y eso hace que la necesidad vaya buscando cómo hacerlo de manera tecnológica. No solo a Panamá, al mundo entero, estos últimos meses la adopción tecnológica ha sido mucho mayor para todos y todo mundo está abierto porque estamos, se ha entendido ya que es la vía en la que vamos a continuar con la economía y que vamos a continuar siendo productivos. Lo que nosotros ofrecemos son muchos servicios, hacemos integraciones de muchos servicios tecnológicos. Tenemos desde la infraestructura, que es el centro de datos, por donde pasa toda esta información y se administra, servicios de seguridad, de ciberseguridad, servicios en la nube. Ahorita estamos haciendo mucho énfasis en servicios de automatización y RPA, que son los Robotic Process Automation, que son configuraciones de procesos que se hacen en las organizaciones que son muy repetitivos, que son muy tediosos, que lo único que haces es que se automatizan y a las personas que tienes las metes más del lado estratégico, más para pensar cómo crecer el negocio que para estar haciendo cosas que todos los días son repetitivas. Le das un mayor crédito a las personas a que hagan cosas que no sean tan robóticas, justamente, y eso lo automatizas. Justamente, hoy todo el mundo decimos es que necesitamos manos, nos hacen falta manos. ¿Qué crees? Ya las tienes ahí, pero hay que saberlas utilizar. Si automatizas procesos muy repetitivos como procesos contables, procesos de capital humano, procesos de, oye, este contenido, ya que lo publiqué, ahora quiero que se repliquen todas estas redes sociales, que pongan ya siempre estos hashtags, siempre, todo eso se puede automatizar y la gente que tienes a hacer toda esa tarea la utilizas para cosas mucho más creativas, para pensar cómo le voy a hacer para llegar a una audiencia mucho mayor, en el caso de ustedes, en el caso, cada uno tenemos nuestras necesidades de cómo automatizar para tener una mayor expansión y como te decía al principio, ahora siendo ciudadanos del mundo con la tecnología, pues podemos llegar a todos lados. Así es. Eso es lo más importante y bueno, gracias a KIO Networks por también estar trabajando, por tomar en cuenta Panamá con esas seis unidades de negocio que tienen orientadas a dar un servicio en áreas estratégicas para las organizaciones, en cuanto a administración y muchas otras estructuras y herramientas que son necesarias en estos días y no es de que hay, no, que el futuro va a ser después, el futuro ya nos tiene dejados, el futuro ya arrancó hace tiempo y si no nos montamos no quedamos actualizados como nosotros por lo menos tenemos la estructura de nuestra plataforma de video que es Medcom Go, ahí tenemos toda la programación, los en vivos, tenemos este programa que está siendo también retransmitido a través de plataformas y todo eso gracias a la tecnología y a esa base que está en algún lugar en algún lugar del mundo conectándonos y manteniéndonos fuertes y conectados que es la palabra más importante de esta época que estemos conectados. Muchas gracias Erika por tu tiempo, por conversarnos un poquito sobre lo que está haciendo KIO Networks y que siga trabajando y que sigamos conectados y que sigamos siempre unidos allí, más unidos en la distancia. ¿Cómo fue que dijiste al principio? Estamos a la distancia, estamos más unidos en el área de hoy. Exacto. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias Erika. Un beso a ustedes y seguiremos trabajando para que ustedes puedan seguirse comunicando. Buenísimo. Gracias. Saludos hasta México. Gracias. Alex, vamos a aprovechar.